Buen día doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la situación es por ahí como se preveía, o sea, se nota que es muy rápido todo el tema de los contagios. Sí, bueno, nuestra localidad venía relativamente bien en cuanto al número de contagios, pero se veía venir porque no escapamos a la realidad de la Argentina y del mundo. La segunda ola en Buenos Aires fue tremenda y como pasó el año pasado, unos meses después, un mes, un mes y medio o dos después, tenemos la realidad en el interior, que es así. Hoy por hoy hemos tenido un crecimiento de esta semana muy abrupto de los casos, estamos acostumbrados a tener dos, tres, cuatro positivos por día y ahora llegamos a entre 25 y 30 todos los días y es un número no menor para la población de áreas, ¿no? Un crecimiento exponencial de los casos, sobre todo del lunes al viernes de esta semana, lo cual motivó de encender varias alarmas porque sinceramente es un crecimiento exponencial. No habíamos tenido esta en la primera ola, superamos todos los números del año pasado, incluso con creces, porque el año pasado el peor momento fue en octubre y tuvimos 61 casos activos. En el día de ayer terminamos la jornada con 119 y hoy en el panorama estamos en pleno etapa de hisopado y bueno, la verdad que creo que vamos a repetir los 20 positivos de ayer o 25 que hubo a cero y hoy va a haber un número similar. Todavía no termina el día y no lo puedo decir con exactitud, pero ese va a ser el número seguramente. Ahora para tener una dimensión de cómo está la cosa, porque esta mañana hablábamos, digo, una cosa es contar la de acá, ver los números fríos y otra cosa es trabajar en caliente adentro con ustedes, que me imagino que la cosa pareciera más gantesca, al menos uno se la puede imaginar, pero si uno se traslada al tema de los eventos, que es lo más importante de todo esto, ¿a dónde nos situamos? ¿A los fines de semana? La joda, recién colgamos con el intendente Matías Vosdenovich y dice, bueno, acá tiene que ver con las reuniones, son los focos mayores. ¿Eso está coincidiendo con lo que ustedes están viendo? ¿Por eso la explosión tan abrupta? Sí, absolutamente. Todos los contagios se iniciaron en reuniones familiares y de ahí, bueno, se hace una diseminación, ¿no es cierto? Claro. Pero el foco del contagio inicial del lunes corresponde a 5 o 7 días anteriores, corresponde al fin de semana pasado, no este último que pasó, el anterior, ¿no? Exacto. Hubo un lindo fin de semana, la gente se reunió mucho y hubo un contagio masivo, probablemente de una cepa de estas nuevas. Es muy difícil hacer la secuenciación del ADN, hay que llevarlo al Instituto Malbrán, y demora, tampoco tiene demasiado sentido porque no tiene un aumento de la morbi-mortalidad, pero sí mucho de la contagiosidad, o sea, es mucho más contagioso, las cepas nuevas son más contagiosas que era del año pasado, eso es evidente, muy evidente. De 10 contagia a 10, no como el año pasado que de 10 había 2 o 3 positivos. ¿Y a todas las edades y sintomáticos es la cosa? Sí, se ve a todas las edades, por ejemplo, chicos, chicos de 2, 3, 4, 5 años, el año pasado prácticamente no hubo acá en la localidad, y ahora es moneda corriente, o sea, en las familias se contagian todos. Por ahí el año pasado, en las familias se aislaban un poquito, algunos podían pasar como negativos, este año no se ve eso, se ve que todos se contagian y son todos positivos. Ahora, eso en cuanto a la gravedad de los cuadros, ¿qué es lo que se está notando ahora? El pico de incidencia es esta semana y vamos a ver la gravedad de los casos en las próximas semanas. Ajá. El domingo teníamos cero internados y hoy tenemos seis, probablemente, no, siete, perdón, y probablemente vamos a tener que disponer más camas de emergencia porque este fin de semana van a haber más internados, seguramente. Ajá. Entonces, el agravamiento de estos casos va a ser también que se tiene la unidad terapia intensiva y así. Yo veo difícil la toma de medidas porque, como decíamos recién, si los contagios se están produciendo de la puerta de las casas hacia adentro por juntadas familiares y, bueno, que uno también es entendible, o sea, primero que no estaban pedidas, segundo que es una recomendación lo que uno hace si no se junten. Hoy por hoy es una recomendación firme, ¿no es cierto? Que necesitamos 15 o 20 días para bajar los números de los casos porque no hay una medida que restrinja el paso por la libertad individual, ¿no es cierto? Lo que uno hace de las puertas de la casa hacia adentro no depende de una medida gubernamental. No puede venir la policía a llenar todos los domicilios a ver quién se está juntando y quién no. No, eso es una responsabilidad individual. Necesitamos 15 días de buen comportamiento para poder desbloquear el sistema sanitario porque está colapsado no solo en área, sino que también en nuestros lugares de derivación, o sea, Marcos Juárez, Río Cuarto, están todos al 100% y no vamos a poder derivar pacientes si necesitamos derivar. Ahora, ahí estamos hablando de que, si mal no lo sigo, hay uno en UTI, ¿ahora? No, no, en UTI no hay pacientes. No hay. Es lo que te decía. Está bien. De estos siete que tengo internados ahora y que probablemente se van a transformar en un número mayor con el lapso de fin de semana, estos pacientes pueden llegar a evolución normal y tener necesidad de llevarse a UTI y tener que colapsar la unidad de terapia intensiva porque aislado tengo una sola cama y si tengo cinco pacientes ya no queda para atender un infarto. Claro. Eso es lo nefasto de esta situación, o sea, que yo voy a colapsar el sistema con pacientes COVID y no puedo seguir atendiendo las otras patologías. Por eso es que el sistema está colapsado porque el resto del hospital sigue tal cual, o sea, los accidentes siguen estando, los infartos siguen estando, la apenticitis sigue estando y necesito camas que no tengo para poder atender eso. ¿Cuál sería la... si se pudiese... porque a todo esto también hace falta el factor humano, ¿no?, que tanto se habla. Digo, ¿hay algo previsible que se pueda hacer en ese aspecto? Porque usted tuvo la reunión antes de ayer en Corral de Gusto con todos los administratistas y, bueno, el cuadro, me imagino, no es muy distinto. De hecho, el de ello más grave, ¿no?, porque está todo saturado. Sí, sí, sí. Nosotros todavía no tenemos colapso, pero a este nivel es cuestión de tiempo, ¿eh?, porque a este nivel de contexto en el pueblo es evidente y esperable, aparte. Yo lo que le pido a la población a través de este medio es 15 días de máximo comportamiento de no desprendear juntadas familiares para bajar el índice de contagios. Después, hablemos de nuevo cuando la meseta se estabilice, cuando tengamos previsibilidad de la situación. En este momento la situación es imprevisible. Ahora, digo, recién hablábamos con el intendente, usted lo está haciendo, usted no es el gestor político, que está obviamente me imagino recomendando, pero digo, acá habría que cortar y sano todo lo que tenga que ver en reuniones sociales, restringirla por un tiempo. Sí, el tema de la restricción de las reuniones pasa por la cuestión individual, porque si te juntás con 10 personas comer un asado en tu casa, es muy difícil de controlar eso desde el punto de vista, me pongo en el lugar de los intendentes y de la policía y de la policía, es muy difícil, eso pasa por la libertad individual, nosotros no tenemos contagios masivos en eventos públicos, ni en fábricas, ni en escuelas, nuestros contagios están dentro de las casas y eso no pasa por la libertad individual, es el llamado a la responsabilidad individual, pensar un poco en el bien común y en sí mismo por supuesto, porque vivimos todos en una localidad que va a colaborar su sistema de salud a la brevedad y necesitamos desbloquearlo aunque sea 15 días con un buen comportamiento para permitir que nos atendamos ante nosotros en los enfermos que tenemos. Recién hablamos con el intendente el tema de que la reunión que van a tener hoy con el ministro de gobierno provincial tiene que ver con que abastezcan los insumos, me imagino que ese es un, con medio ojo están mirando ahí para que eso no se corte, ¿cómo está la situación esa? Nuestros insumos ahora son suficientes pero teníamos previsto un consumo para otro nivel de positivos, ¿no es cierto? Hoy ya se hicieron las gestiones para proponer otro sistema de provisión de emergencia porque con el transcurso de los días esto se va a poner complicado. Para entender un poquito también eso y justamente trasladarle la inquietud a la gente, digo, los que están en sala común también consumen algo de oxígeno, ¿no? Sí, el oxígeno es el insumo vital en esta pandemia. Argentina tiene una gran producción de oxígeno porque es exportador, no creo que el tema vaya por la producción sino por la logística de distribución. Eso sí no está pensado para semejante demanda. Nosotros tenemos contrato con una de las dos empresas que proveen, hay dos solamente que son multinacionales y han tenido un comportamiento espectacular con nosotros. Han mandado camiones de Rosario directamente al hospital, nuestro consumo es alto pero bueno, han hecho ellos también el esfuerzo logístico de proveer. hasta ahora venimos bien pero bueno, ya te digo, con este nuevo panorama es incierto el futuro, no tengo previsión para semejante cantidad de casos. Y la otra también tiene que ver con que, bueno, venimos preservando también los trabajadores de la salud, ¿no? Imagínate extremar las medidas, los elementos de protección, los insuertos. El elemento de protección personal y eso tengo que agradecerle también a la municipalidad, al internet de Novenovich, nunca nos ha faltado porque, bueno, ellos se han hecho presentes en ese sentido, el hospital no puede afrontar los costos de esto porque imagínate que es una fortuna lo que se desecha en descartables todos los días. Para tener una idea, en esta semana, ¿qué cantidad de camisolina y todo ese tipo de cosas, barbijos que utilizan? Para tener una dimensión, digo, que la gente lo sepa también. Deben rondar los 100 por día y guantes, no te puedo decir, pero 7, 8 cajas seguro. Por cada paciente pisopado, te desechás un par de guantes. O sea que estamos hablando de cerca de 100.000 pesos por día de eso, en insumos. Necesitamos alrededor de... Ponerle un número es difícil porque cuando vos compras por volumen, no sé, los costos son otros, pero no lo tengo en la cabeza, pero es una fortuna, ¿sí? Sí, sí, sí. Es inafrontable, inafrontable sin apoyo municipal esto para los que están y en materia humana, ¿cómo estamos, doctor? Sí, la verdad es que muy, muy escaso, el recurso humano en el interior es escaso, ya los profesionales no se quieren radicar acá, la enfermería está al límite, confiendo, obviamente, nadie tiene francos, nadie tuvo vacaciones, en enero y febrero que, bueno, más o menos se normalizó la situación, aprovechamos para darnos francos y vacaciones, pero, obviamente, acá es de lunes a lunes, los turnos a veces de ocho pasan a ser de doce horas, mi agradecimiento también al personal, ellos ven como no hay nadie que se saca los guantes, o sea, de primero al último estamos todos en la misma y eso hace que trabajo en equipo sea la única opción que tenemos para afrontar esto. Dos últimas, doctor, la atención sigue siendo normal en el hospital. Sí, 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 por supuesto, eso sí. Bueno, algún número que quiera repetir, por favor, algún número de teléfono, celular, lo que sea, para que alguien se llamara. los tres números de acceso con línea rotativa son el 44010, 440134 y 441-437 que son los dos números que ingresa y después el 107 que suena directamente acá en el hospital. Perfecto, después lo vamos a repetir también y la última, la recomendación última, doctor. 15 días, de una fase 1 personal. Vamos a trabajar y nos volvemos a casa y no nos juntamos por 15 días que va a ser los casos y después vemos como con una nueva meseta, con una nueva cuestión previsible nos manejemos, pero en 15 días nos tenemos que comportar de forma impecable en la localidad. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, doctor, y gracias por todo el laburo que hacen. Muchísimas gracias por poder comunicarme con la gente. Gracias. Ahí lo teníamos al doctor Carlos Smith charlando con nosotros.